La directiva de Zamora presenta Enrique Mayolo, nuevo de T3 de Zamora La verdad no sé quién es, ustedes qué opinan, qué creen, de dónde lo conocen, dónde lo han visto Dice, Zamora le da la bienvenida a Enrique Mayolo, nuevo de T3 de Banquineros Quien llega a venir acompañado por su cuerpo técnico y conformado por Alí Alvarado, Carlos Martina y Aaron Goldín La verdad no sé quiénes son, solamente espero que hagan un buen trabajo Y vamos a leer los comentarios de la gente, dice Ahora sí no nos salva nadie Se parece a un panelista de ESPN Colombia, en serio Grandes profesionales a apoyarlo, bueno hay que apoyarle, sí, lo hay que apoyarle